Estas son las mañanillas que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pájaritos cantan, la luna ya se metió Gracias por ver el video 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 Es tiempo de ser Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video